Esta es una historia de reconciliación política. El PAN en Nuevo León la acusaba y ahora la arropa como su candidata a una diputación. Se trata de Nicole Marisa Viñón, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Esta funcionaria recibió la crítica de los panistas por formar parte del equipo que compró un dron, un dron de 54 millones de pesos. Ella argumentó que se usaría para suplir la falta de policías y que no era tan costoso como un helicóptero. ¿Cambiarías de partido político? ¿Declinarías por otro candidato? A ver ya la última, ¿te pondrías la camiseta de otro equipo? Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latinos.